Hola a todos, en este tutorial aprenderemos cómo hacer y pintar unos cojines como estos. Toma lápiz y papel y apunta los materiales necesarios para poder hacerlos. Para cada uno de los diseños de cojines que tenemos, debemos recortar dos cuadrados de tela de loneta, cuyos lados deben medir 45 cm más 1,5 cm de margen de costura. Una vez que hayas recortado estas dos piezas, pasamos a ver cómo he pintado cada uno de los cojines. El primer diseño está basado en una de las tendencias que está pegando más fuerte en la decoración de cojines para el hogar. Se trata de incorporarle la forma de unas pestañas para conseguir dar un ambiente más desenfadado y juvenil a nuestro espacio. Lo primero que voy a hacer es marcar una línea a 15 cm del borde superior de la tela y sobre esta realizo dos pequeños puntos a 13 cm de los bordes laterales. Sobre este último segmento que he trazado, será sobre el cual encuadraré cada una de las pestañas que voy a dibujar. Después, vertemos unas gotitas de pintura textil sobre un pequeño recipiente y por medio del pincel comenzamos a trazar el dibujo de nuestras pestañas. Os aconsejo que al dibujar la forma de las pestañas, no las hagáis de forma regular. Combinad unas más largas con otras más cortas, ya sea por el centro o por los extremos. Y así os quedará un dibujo mucho más original y personal. Por si os interesa, la pintura textil que estoy utilizando es de la marca Vallejo y se denomina Textile Color. Es una pintura textil que funciona muy bien sobre la loneta, porque está especialmente recomendada para telas de este tipo de grosor y yo es la que suelo utilizar en mis proyectos DIY. El diseño del segundo cojín lo he tomado de una cuenta de Instagram que sigo que se llama Sketch Couture. En esta cuenta podéis encontrar todo tipo de ilustraciones de moda. Escogí una de ellas para el segundo cojín porque me llamó muchísimo la atención y pensé que sería un buen diseño. Es la que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Debo confesar que no soy pintora ni he estudiado nada que tenga que ver con la realización de dibujos en tela o en lienzos, pero este diseño me pareció bastante asequible para una persona principiante en la materia. Si también es tu caso, te recomiendo que a mano alzada realices el dibujo con un lápiz porque en caso de que te equivoques no quedará marcada la tela de forma definitiva. Como veis, he intentado emular el mismo diseño y es así como me ha quedado. Una vez realizado el dibujo principal con lápiz, repasamos con la pintura textil sobre las líneas marcadas, yendo con mucho cuidado de que no caiga ninguna gota de esta pintura sobre el resto de la tela y así no se estropee nuestro dibujo. Cuando hayas terminado cualquiera de estos diseños, debes dejar secar la tela 48 horas. Una vez pasado este tiempo, métela en la lavadora y luego plánchala del revés. Así conseguirás una fijación perfecta. Como podéis apreciar en el vídeo, la tela de loneta se suele deshilachar con mucha facilidad, con lo cual realizaremos un pespunte en zigzag en los cuatro bordes de ambos trozos de la tela que componen el cojín. En este caso, lo ideal sería remallar los bordes con la máquina adecuada. Yo no la tengo, con lo cual tengo que optar por la solución más apropiada, que sería una puntada en zigzag a los bordes. Colocamos la cremallera de 35 centímetros con el carro hacia abajo, es decir, enfrentándolo al dibujo de nuestro cojín, y por medio de unos alfileres la sujetamos al mismo para poder coserla bien. Para conseguir un acabado más profesional, realizaremos un pespunte sencillo utilizando un prensatelas para cremallera invisible. Coseremos justo al borde del carro de la cremallera. El siguiente paso sería unir a esta estructura la otra mitad de la tela que conforma nuestro cojín. Para ello, enfrentamos los derechos de ambas telas y prendemos alfileres en los lados del cojín, exceptuando el borde inferior donde se encuentra la cremallera. Realizamos en estos tres lados un pespunte sencillo a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. En esta ocasión, utilizaremos un prensatelas normal para coser este pespunte. Ahora, pasaríamos a coser la cremallera en el lado que no estaba cosida de nuestro cojín. En este caso, dejamos el carro de la cremallera entre medias de las dos telas y prendemos alfileres para sujetar la mitad de la cremallera que no hemos cosido todavía. Nuevamente, a través del prensatelas de cremallera invisible, unimos la cremallera al otro lado del cojín. Cuando llegues a la zona donde se encuentra el tirador de la cremallera, no olvides dejar clavada la aguja y pasar este tirador hacia el lado contrario al que estamos cosiendo, para después continuar cosiendo normalmente la cremallera. Cuando finalices, haz un pequeño corte en los cuatro picos del cojín. Después, introduce en su interior relleno indicado especialmente para cojines. Espero que te haya gustado este tutorial sobre cómo hacer y personalizar tus propios cojines. Son una idea magnífica para renovar la decoración de tu casa, ya sea para darle un toque de estilo a tu sofá o incluso a tu cama. Dejadme vuestros comentarios justo debajo de la caja de información diciéndome cuál de los dos diseños es el que más os ha gustado. Y si queréis que maquete más vídeos para el canal con diseños de cojines o room decor. Si quieres aprender a coser, te gusta el DIY, hacerte tu propia ropa y complementos, suscríbete a mi canal, seguidme por redes sociales, os dejo aquí todos los enlaces. Os mando un beso enorme y os espero por aquí la semana que viene.